Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy, feliz año nuevo. Te quiero desear un muy feliz año nuevo, que este 2020 todos tus sueños y todas tus metas se cumplan. Y aquí en mi canal de J.M. Montaño te voy a seguir subiendo muchísimo contenido sobre moda, estilo, cuidado personal que de seguro este 2020 te va a hacer lucir increíble. Así que suscríbete en este momento a mi canal y no olvides seguirme en mi Instagram para que no te pierdas nada del contenido que te estoy creando exclusivo por ahí y las fotografías que de seguro te van a ayudar muchísimo a inspirarte en el estilo que vas a estar llevando en este año. Y tú vuelves al título de aquí abajo, este 2019 que acaba de pasar. La verdad llegaron muchas tendencias, muchas modas que este 2020 deben de terminar. Muchas de ellas porque la verdad no se ven nada bien y otras de ellas porque la hemos visto tanto y se ha repetido tanto y la hemos visto en todas las personas que ya nos cansaron o personalmente a mi muchas de ellas ya me cansaron y algunas de ellas llevan años, años, años haciéndose y repitiéndose. Por eso quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son las tendencias de moda que este 2020 deben de terminar y no las estés llevando. La primera de ellas y sé que en este punto muchos de ustedes se me van a venir encima es la moda a pleasure. Esta tendencia de moda que es poder llevar ropa del gym en todo momento aunque nosotros no hagamos nada de ejercicio. Y no me malinterpreten muchachones. Esta tendencia me gusta y la he utilizado varias veces porque es muy cómoda y sobre todo puede verse muy bien. Pero se ha sobreexplotado tanto esta tendencia que pareciera que vamos a ir vestidos hasta a una boda con esta moda pleasure. Al ser una moda cómoda porque el vestir este tipo de ropa es cómodo comienza a vestirse con prendas como si tuviéramos flojera de pensar en los outfits o en las prendas que vamos a estar utilizando. Y terminan viéndose como un domingo por la tarde de ver películas y sin bañarse. Sí, así terminan viéndose las personas cuando esta tendencia es llevada a la flojera y no pensar en cómo armar bien el outfit para vernos bien. Por eso creo que es momento de abandonar esta tendencia y evolucionarla hacia algo nuevo. Y sí, me va a seguir gustando esta tendencia pleasure pero creo que es momento de seguir esta misma tendencia pero con una evolución. La segunda tendencia que esta sí, por favor, que quede cancelada este 2020 son las cangureras, mariconeras o side cross body. Entiendo que pueda tener una cierta funcionalidad al poder traer más cosas contigo pero de ahí a que se pueda ver bien con el conjunto de tu outfit no lo creo. Además que esto ya fue una tendencia del 2019. Listo, se terminó. 2020 es momento de nuevas tendencias que vamos a odiar en el futuro. Dentro de esta misma línea de bolsas sin sentido las sobaqueras. O no sé qué otro nombre tengan pero es como yo las he escuchado mencionar por muchas personas que las utilizan. Puedo soportar un poco más las cangureras pero estas bolsas que van debajo de la axila de los hombres ¡JORRE! Van caminando por todo el centro comercial apretados para que no se les caiga su sobaquera. Parecida que es más por presumir que tienen una bolsa de Louis Vuitton que la verdadera funcionalidad que tiene y el propósito. Regreso al punto anterior de la tendencia anterior es un accesorio innecesario que termina arruinando tu look y el cómo te ves. Estar todo apretado para que no se te caiga no te ves nada bien. Zapatos, sneakers, tenis, como le quieras llamar que son de extraterrestre. Entiendo que la moda es crecer, evolucionar, cambiar y llevar todo hacia el límite. Pero durante este año vimos zapatos, calzado, tenis, sneakers que parecían fuera de este mundo y se veían muy raros en los pies. Desde sueras extrañas hasta tenis que parecían ser usados por más de 5 años y nunca haber sido lavados. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que personas pagaban muchísimo dinero por este calzado que parecía viejo y usado. Y este último punto de seguro muchos de ustedes, mis muchachones, me van a odiar. Y es el side fate o desvanecido lateral. Todos queremos vernos a la moda o queremos vernos bien. Vemos un peinado a nuestro cantante, futbolista, actor favorito y queremos llevarlo, queremos tenerlo también. Eso lo puedo entender. Pero creo, siento, que este 2019 que acaba de pasar todos los hombres andaban con un fake o side fate. Porque todos los hombres llevan un desvanecido muy parecido entre ellos. Y al momento de verlos a todos juntos parecían un copia y pega. Con los mismos estilos de cortes o peinados. Este 2020, el desvanecido en todos los hombres debe desaparecer. Y sé que muchos de ustedes, muchachones, me van a ir encima porque a donde voltees todos los hombres traen este mismo estilo. Un fake en los lados. Y algo que he notado es que porque todos los hombres lo traen y es algo de moda, creen que todos los hombres que tienen el cabello corto deben de llevar este estilo. Y si no lo traen, no les va en el corte. Nunca he hecho esto, jamás en mi canal, creo yo. Pero porque estoy tocando este tema, lo haré por primera vez. Cuando me corté el cabello de largo a corto, yo sabía perfectamente que no quería un fake o un side fake en mi corte de cabello. Porque lo que yo buscaba era verme diferente al resto de los demás. Como les digo, todos los hombres llevan un fake, un side fake o algo así en el cabello. Y ahora que tengo este nuevo corte de cabello, que yo me corto mi cabello de los lados, me han puesto en los comentarios que debería tener un fake o un desvanecido para que mi corte se viera mucho mejor. Si hiciera eso, el estilo que quiero reflejar con mi corte y con mi peinado, sin duda alguna se perdería. Lo que yo busco es algo que está súper corto de los lados y comenzar con una línea aquí, en mi cabello, de esta forma, así. Lo rudo, lo salvaje, lo crudo. Es de esto a lo que me refiero cuando digo que este 2020 el desvanecido debe de terminar. Porque ya al ser una moda que todo el mundo trae, todos piensan que es algo que todos debemos de traer. Y quien no la trae, se ve mal o no le queda el corte de cabello. En lugar de permitir que cada persona se exprese con su individualidad, estilo y cosas que se salgan de la norma. Y ese tipo de cosas que hacen que se salgan de la norma son las que nos permiten evolucionar, probar y crear nuevos estilos. Por eso te digo a ti, muchachón, si hay algo que te gustaría probar en tu estilo, hazlo, arriesgate. Y si algo no te gusta, estoy seguro que lo puedes cambiar sin ningún problema. Y pues bueno, muchachón, eso ha sido todo por el día de hoy. Este ha sido el video que primero de enero les tengo para que así sepan qué cosas este 2020 deberían de terminar, no deberían de estar utilizando porque o ya pasaron muy de moda, como ya se sobreexplotó, o simplemente es momento de evolucionar. Como siempre lo he dicho, podemos estar adoptando ciertas cosas, ciertos puntos que están de moda en este momento o que estuvieran en 2019, pero llevarnos a el siguiente nivel, evolucionarlos, no quedarnos porque eso estuvo de moda el año pasado, seguir utilizándolo en este año o porque todo el mundo lo está teniendo, vamos a empezar a adoptar esas tendencias. Siempre lo he dicho, expresa tu estilo, evoluciona, toma las ideas de la gente, de lo que estás viendo, pero llévalo hacia tu propio estilo y no trates de ser la copia y pega de alguien más. Sé original y sé lo que tú quieras ser. Recuerda muchachos que me puedes seguir en mi Instagram y ahí seguimos en constante contacto a través de mis fotografías que te van a servir muchísimo para que puedas, como te digo, inspirarte, evolucionar y crear tu propio estilo. Así que sígueme en este momento, además que en mi Instagram Story siempre estoy en constante contacto con ustedes, respondiendo sus preguntas y tomándolos en cuenta para los próximos videos que voy a estar preparando. También no olvides suscribirte aquí a mi canal para que este 2020 siempre sepas cómo cuidar tu cabello, cómo peinar tu cabello, los estilos de peinados que te van a quedar, las tendencias, modas, estilos y outfits y cómo te puedes estar viendo mucho mejor este 2020. Recuerda muchachos que si te gustó este video dale like, no olvides activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos y siempre estemos en constante contacto. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Dos la!